La temperatura en Lima, 16 grados, Tumbes, 23, San Martín, 27 grados, 11 de la mañana con 4 minutos. Juan Carlos Cesenarro, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas, rechazó las declaraciones de la abogada del exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, en exitosa, donde acusa a su hermana, la fiscal Carla Cesenarro, de cometer presunto tráfico de influencias por su designación. En otras informaciones, el pasado lunes 13 de junio, se inició la presentación de solicitudes según cronograma para retirar de los fondos de pensiones hasta 4 UIT, equivalente a 18.400 soles. En ese sentido, los afiliados cuyo DNI termina en 4 ya pueden solicitar su primer desembolso. En el ámbito regional tenemos información en vivo con nuestra compañera Noely Bracamonte hasta Chiclayo. Contigo Noely, bienvenida. Cantal, buenos días. Información en vivo desde Chiclayo. La compañía de bomberos de la ciudad de Chiclayo se encuentra en línea para atender llamadas de emergencia a la población. Escuchemos las declaraciones del seccionado CBP José Aguinaga. Estas 10 a 20 llamadas verdaderas en las cuales no podemos atenderla, entre diferentes tipos de emergencias, ya sean médicas o de incendio. No tenemos ninguna llamada desde anoche, no recibimos. Se podría decir que estamos fuera de servicio por ese problema, la salvadora de Chiclayo. En Lambayeque tenemos nueve compañías, pero se podría decir que las llamadas mayormente ingresan acá en la 27. Es por eso que nosotros podemos derivar o en este caso no podemos hacerlo ya que no nos ingresan las llamadas. Estamos con ese problema. Desde el día de ayer a las 11 de la noche no tenemos línea telefónica, no están ingresando las llamadas de emergencia del 116 y ya es la segunda ocasión que estamos pasando por esto. Ya la primera vez justamente Radio Exitosa nos ha apoyado con la discusión de este problema en la cual duró. Estas han sido las declaraciones de José Aguinaga, quien nos ha manifestado esta problemática y en menos de un mes vuelve a ocurrir esta situación. Para Exitosa Perú, informa Noy Libra Camonte en Chiclayo 106.9 de la FM. Y en el ámbito deportivo, la selección peruana confirmó que el 24 de septiembre del presente año jugará el partido amistoso internacional ante su similar de México, cotejo que se disputará en el legendario estadio de Pasadena, California, sede de las finales de la Copa Mundial de la FIFA masculina de 1994. 11 de la mañana con 7 minutos. A continuación, informamos y opinamos con Karina Novoa.